¡Un ángel sentí! Ya no lejos tu cigarro el desayuno Te aprecias algo de menos, te lo juro Ya no tengo tu mejilla en su deseo Eres herida, mi nariz sana de hielo Ya no tengo aquel susurro que avivaba En los rellitos de mi voz avergonzada Ya no tengo la prisión de la mañana De robarte que despeje de la cama Me colmaba ¿Qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no tengo tu solcito en mi habitación Se ha instaurado una ilusa ilusión De un olvido repetido ¡Burlando un tiempo lejos! ¡Y un sol me va a tocar! ¡Burra sin vuelve a hacerme más! ¡Y eso no va a ser más que cooperar Por tus recuerdos! Solo tengo la que espera el paraíso, un furgón impenetrable sin sus puertas, y una sabaña enfermeable del anillo, de una cama que solía ser caldera. Ya no tengo aquella risa terapeuta y este espanto, que negrosa en la tregua, me ha quedado una existencia peligrosa, de una paz que hizo a mi vida encantadora. Mi dulce ilusión, de un corazón que por desgracia, soy yo de la Eje, por vos, vos sois una gracia. Mi dulce ilusión, mi dulce ilusión, mi dulce ilusión. Mi dulce ilusión, mi dulce ilusión. Mi dulce ilusión, mi dulce ilusión, mi dulce ilusión. Pasábamos todo el día, tirados en la cama, el tiempo para gritará, también por los ronqués. Mi dulce ilusión, mi dulce ilusión. Mi dulce ilusión, mi dulce ilusión. Mi dulce ilusión, mi dulce ilusión. No soporta la menos, la menos en superar es que fue cierto No es todo viaje al igual, colocaste a mi talento Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Y de tu rostro desprendí la risa, es en serio y maravilloso Por hacerte parte mío en un destino desnudar a este ángel.